¡Aquí hay que escribir algo! ¡Aquí! ¡Oh! ¿Cómo se ve? La cabeza de Luigi está enterrada en un palo ¡Dios mío! Saludos y bienvenidos a un nuevo video sobre FNF Mario Madness Donde tendremos la oportunidad de enfrentarnos a Mario.exe ¿No se puede seleccionar Freeplay? Así que vamos directo al grano con StoryModdy A ver, ¿cómo nos va? Start, pero por supuesto que, yes! ¡Comenzamos con una cinemática! Siento que el timbre será Mario World X aquí ¿Qué fue eso? Unos mongos Ah, vale, puede ser que signifique, simbolice que sea algo, una entrega sospechosa, ¿no? Y efectivamente aquí se ve como una de estas consolas de juego de Mario, ¿no? Vale, era el cassette Para introducirlo Como en los viejos tiempos, ¿no? Oh, Dios mío Recuerdos de la infancia Bueno, el juego se ha hecho a perder Compadre Agarra el cassette A soplar, ¿no? Como en la antigua Bueno, creo que un simple soplido no va a arreglar este error Aparece una mano y se lo arrastra Imagino que al interior del juego Lógicamente, ¿no? Esta otra muchacha también se lo lleva Introducidos al videojuego Vamos a jugar un juego dentro de otro juego ¿De qué nos encontramos? ¿En la nada misma? Vete tú a saber ¿Qué va a ocurrir ahora? Es Mario Un fue este, ¿no? Vale Es un poco complicado entender Lo que dice Con ese efecto de voz que viene Pero Lo que entendí es que Dijo que no nos quería matar Y que al indicar a Girlfriend Imagino que vamos a rapear Pues por ella, ¿no? Vale El juego no tiene como Para seleccionar la dificultad Así que Podríamos estar jugando La dificultad extrema Sin saberlo Dos minutos con 15 segundos La canción Muy bien Vamos comenzando de a poco Este Mario sería ahí Todo re escalofriante Oh, vale Cuidado con esos hongos No se deben tocar Simbolizan peligro Cuidado ahí Me equivoqué Reperturador a la canción Que son hongos Me llevé uno Por accidente Y Girlfriend se le ve ahí Toda asustada, ¿no? ¿Y quién estaría asustado? Semejante entidad Nos arrastra dentro De una consola de videojuego Para hacer quizás Qué cosa Bueno, que sabiendo Que es Mario.exe Las perturbadoras Podrían llegar a ocurrir Vale Un minuto restante de canción De momento Vamos triunfando De momento Muy bien Hoy voy agarrando el ritmo de a poco Recuerden que no llevo Jugando Friday Night Funkin' Desde hace muchísimo tiempo Muy bien Vale, vale, vale Ese hongo Estaba muy bien posicionado Seguimos llevando la delantera Eso es lo bueno 9 segundos Esos 9 segundos La nada misma Finalizamos ¿No tiene el derecho De enterrarnos Esa cosa que tiene en la mano? Después del triunfo Que nos hemos llevado Ah, vale Se pone más perturbador aún Ahora estamos en modo Pixel ¿Vale? Tiene como la misma duración Que la canción anterior Eso sí Hay que destacar Vamos a ver aquí Ya no caen hongos Hongos venenosos Nada mal Al menos esta canción Es mucho menos perturbadora Que la anterior Hay que admitirlo Vale Ahora sí Comienza el ritmo Oh no Decae Oh, vale Ok Esto no me lo esperaba Mira tú Finalmente Ha descendido a la locura No está super de la cara Uh Si ya estaba complicado eso He de admitirlo Ahí está aquí el frame Recordemos que es por ella Por quien estamos luchando ¿No? Vale, vale Vale Excelente Seguimos llevando La delantera Ahora sí Ahora sí aparecen Estos hongos Que antes no aparecían Vamos que seguimos Un hongos Un hongo que me confundió Lo bueno es que aún así Seguimos triunfando 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vale Otro triunfo más a la colección ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Eso es un cofre? ¿Hemos desbloqueado una flauta mágica? Presiona B en el menú Oh vale, se pueden hacer más cosas todavía Vamos a averiguar Mundo 1 Mundo 2, Mundo 3 Wow, esto sí que es... se viene largo, ¿no? Vamos con Mundo Número 2 BF Start Madre mía, cómo se ve Luigi aquí Mi Girlfriend, una gorra que es una G Va con su estilo ya que su nombre empieza con una G, efectivamente Es decir, todavía no salimos de este infierno ¡Eso! ¡Eso! La duración sigue siendo similar a las dos anteriores Excelente Hay lava ahí arriba Esto como que nos cubre un poco la visión de las flechas que llegan desde arriba, ¿no? ¿Vale? ¿Aún así? ¡Vamos ganando! Pero recuerden que no es tan recomendable cantar victoria antes de tiempo ¿Vale? Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Un minuto restante Nada mal, nada mal ¡Vale! 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 ¿Vale! ¡Vale! 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 al mundo número 3 que ocurriera aquí sigue siendo Luigi pero ahora se le ve como más más sad más triste el aspecto de todos aquí cambian el de Gilfrey sobre todo ya no tiene la gorrita de de la G para él lo mismo con la duración sigue siendo similar a las anteriores la canción bastante tranquila pero no hay que fiarse recordemos que la segunda canción que hemos tocado parecía bastante tranquila con buen ritmo hasta que ha descendido a la locura así que disfrutemos este ritmo lento mientras se pueda llevamos por el minuto 40 y sigue sin pasar nada peligroso Luigi mantiene nota pues así parece que la canción es así todo el rato por mí está bien al menos se disfruta oh no oh no aquí cambia bueno si bien es cierto tiene un cambio en el ritmo sigue siendo lento vamos por los 50 segundos restantes ahí como comenta algo vale si ahora está como un poquito un poquito más rápido excelente 10 segundos restantes bueno al fin y al cabo la canción no fue para nada complicada con un buen ritmo eso sí hay que admitirlo eso fue el número número 3 ahora vamos por el mundo número 4 oh madre mía estamos corriendo eh The Wario imagino que cada vez que fallamos una nota retrocedemos un poco retrocedemos un poco para que este fenómeno nos alcance un ah un poquito de concentrado vale vale aquí hay algo más desafío un ritmo rápido excelente algo va a ocurrir ahora no ha ocurrido nada exactamente pero el ritmo ya se ve que se toma algo en serio seguimos 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 un minuto restante escapando escapando siguiendo aquí corriendo yo creo que las piernas de este muchacho van a guiar bien fitness después de todo lo que ha recorrido para escaparse de este de esta entidad muy bien casi los 30 segundos restantes para eso último si estamos más más movido finalizamos esta canción se estuvo bastante divertida ahora veamos la etapa final el mundo final número 5 es un espacio para ah vale es como para esquivar me imagino que aquí hay que esquivar algo aquí oh como se ve la cabeza de Luigi bien terreno malo es mío el escenario en sí es muy perturbador esto sí da algo más de escalofrío con respecto a los niveles anteriores y con respecto a esquivar cuidado ahí esquive algo creo vale seguimos adelante y ese ojo de atrás igual perturba adentro de un vulcán vale seguimos con el ritmo de momento no está tan complicado demonios me he comido eso y eso que lo he esquivado o hay que ser muy preciso pero vamos de nuevo vale volvemos justo cuando vaya a caer ahí se esquiva de lo contrario vamos a morir como antes ahí de nuevo yo creo que para aumentar más la dificultad sería como que apareciera para esquivar justo cuando estemos nosotros aquí tocando vale mucha atención se sigue el ritmo cuidado sabía que iba a pasar eso que justo cuando había que mantener una onda pero vamos bien de momento vamos bien unos pocos fallos pero de ser ganable lo es 50 segundos restantes se acerca demasiado esto me trae una muy mala pinta no ya no lo que pasa es que si se acercaba mucho no se iba a ver cuando Mario iba a saltar ahora se cambia de perspectiva es en primera persona ¿no? ahora estaba más serio más enojado ¿no? justo cuando la canción estaba por finalizar sigamos sigamos oh es que ve su último ese es el sonido del game over que le corresponde al Mario que acaba de fracasar impresionante te han llegado muy cerca te han llegado muy cerca infortunadamente no no olvides bueno ese mensaje salió de parpadeo eso si fue extraño ahora si podemos ir a Freeplay recordemos que tocamos un total de 7 canciones 1, 2, 3, 4, 5 6, 6 te quedan 5 interrogaciones a que se debe esto Pues, el nivel final que hemos acabado de tocar, ¿no? ¿No? ¿Esto es Mario Kart? Un minuto con 20 segundos. ¿Vale? Nada mal. ¿Esa de Gelford de ahí atrás? ¿Cómo se ve? Se ve espectacular. ¡Excelente! ¡Oh, mira tú! Esa tortuga roja que persigue al coche que tienes delante tuyo. ¿Vale? Vamos triunfando. Ahora sale el fantasmita. ¡Ah! Vale, vale, vale. Cuidado. No sabía que esas cosas afectaban a nosotros. Vale. Seguimos bien. ¿Y esa bombita qué simboliza? Ah, que si todo lo tocamos, pues explotamos. Estallamos en mil pedazos. ¡Uh! Hasta aquí llega la canción. Imagino que esta vez, sí son todas las canciones. ¿Vale Luigi? Vale, sí, efectivamente. ¿Pasa bien? Entonces, de momento estaré dejando este video hasta aquí. Lo hemos logrado. Si te ha gustado, déjame tu like. Y suscríbete para que nos veamos en un próximo video. Cuídense, que tengan un excelente día.